Música Hey amigos que tal me les va iniciando este video pues con una grandiosa noticia que fue el día de ayer se anuncia película Los Thundercats, realmente un proyecto que todo mundo ha estado anhelando ya hace muchísimos años es más lo que están viendo en este momento es propiamente un trailer realizado por fans casi casi creo que hace unos 11 o 12 años atrás pero este a pesar de que es medio gracioso porque tiene escenas de Troya, Garfield y bueno y mucho más la verdad esto si es como un grito o poner en alerta a las productoras de que se requería ya una película de Thundercats porque ya tenemos pues obviamente Tortugas Ninjas, Transformers, Master of the Universe obviamente cada una tuvo su punto de mayor aceptación, otras no pero de todas formas esta película Thundercats implicaría algo adicional de lo que ya hemos visto desde los años 80 y pues Thundercats ya ha tenido mayor repercusión en cómics de hecho hay un crossover con Master of the Universe el cual se los recomiendo bastante de igual forma hubo un remake cerca de los años 2000 obvio también hubo algo que ya queremos quitarnos de la mente como lo fue este Thundercats Horror creo que era pero bueno ya no vale la pena recordarse eso pero de todas formas esta es una producción de la cual pues viene de la mano del director que hizo recientemente pues este con versus Godzilla yo creo que si este es el momento adecuado para esta película ¿por qué razón? por la sencilla razón de que tenemos ya se podría decir la tecnología CGI con mucho avance para poder realizar más que todo apariencias físicas recordemos pues que los Thundercats son personajes felinos también tenemos a Munra que implica un ser momificado los mutantes y bueno implicaría bastante CGI no se sabe si quizás sea una producción muy costosa o ver también qué actores van a seleccionar porque implicaría bastante maquillaje no algo que se vea como Cats más o menos algo así como se vio a Cheetah en Wonder Woman 1984 me parece que es un CGI aceptable con respecto a la apariencia felina entonces la verdad pues si emociona la verdad si, 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 si emociona muchísimo ahora lo único que les puedo decir esta idea de Thundercats está como para poder hacer una trilogía tranquilamente porque tenemos pelea con los mutantes pelea con Munra en Nueva Fondera entonces hay bastante de donde poder extenderse con esta producción y la verdad es muy muy emocionante de todas formas si me gustaría saber sus comentarios amigos porque no sé que tanto conozcan a los Thundercats más que todo las nuevas generaciones están con los Thundercats de los años 2000 yo soy uno de la vieja guardia de los años 80 y pues la verdad pues creo que sí tiene a un nivel de emoción de muchas muchas personas así que bueno me gustaría saber tus comentarios recuerda suscríbete al canal dale a like, comparte y pues esperamos muy pronto decir y recuerda que este fue tu amigo Mr. DC recuerda que también tengo un video de Thundercats en los cuales los relaciono con una raza alienígena llamada Urma aquí en la parte superior te dejo el link para que puedas verlo y también en la descripción del video recuerda también que estamos en Facebook, Instagram y Twitter y este fue tu amigo Mr. DC y nos vemos en la próxima bye bye